Bien, bienvenidos a todos a un nuevo video para que nada se te venga en Roblox Porque les voy a enseñar todos los promocodes que están disponibles en Roblox, ok? Pero antes de empezar me gustaría mucho que se suscriban y activen la campanita Porque estamos a nada, los 14.000, encima yo les voy a tener todos los eventos, todos los promocodes y demás de Roblox, ok? Bien, para irnos a canjear los promocodes tenemos que poner roblox.com barra promocodes, ok? En minúscula, ok? Si lo ponen en mayúscula no les va a dejar canjear los promocodes Perfecto, vamos a empezar con el primer promocode, ok? Que es este de acá, acá lo tenemos Walmart TMX Tale 2020, le damos a canjear, ok? Todos los promocodes van a estar en la descripción, ok? Seguimos con Argos Wings 2020, ok? Ahí estamos, pasamos con el siguiente que es Spider Cola, ok? Seguimos con Tweet Roblox, ok? Perfecto Este no sé si todavía funciona, voy a ver Eh, todavía funciona, Tweet 2000, perfecto Eh, vamos con Smith Headphones 2020, ahí lo tenemos Vamos con Amazon Narwhal 2020, ahí lo tenemos Y Target Fox 2020, ahí tenemos todos los promocodes que están disponibles, ok? Vamos a ver lo que nos dio, ok? Vamos a irnos al avatar, ok? A ver, a ver, vamos a ver los premios que nos dieron, ok? Y acá los tenemos, acá tenemos todos los promocodes, ok? Y de paso les voy a decir los promocodes que están por salir Que son esta capucha que todavía no se sabe cuándo va a salir, ok? Este es el próximo promocode Y la cabeza de gato mago, ok? Que también va a salir en algún momento, ok? Estos son los dos promocodes que van a salir en Roblox, ok? Así que era Si les gustó el video se pueden suscribir para más Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en el próximo video